La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó un balance durante los operativos del primer semestre del año 2020. Según los altos mandos policial, el homicidio ha disminuido en esta región del país. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad algunos datos importantes frente a la disrupción del delito. Lo primero que tenemos que decir es que Colombia ha tenido una disminución en el delito de homicidio. Antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio, el 24 de marzo, ya se presentaba una disminución del menos 3.6%, que equivale a menos 103 homicidios. Durante el desarrollo de este aislamiento preventivo obligatorio, se llegó a tener una disminución de hasta el 23%, equivalente a menos 744 homicidios. Posteriormente, este delito se aceleró y a fecha de hoy tenemos una disminución del menos 14%. Estos datos constituyen un avance importante en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que se ha disminuido también el delito del hurto. También hay que decir que se ha presentado una disminución importante en el delito de hurto y en estos momentos Colombia presenta una disminución del 36% en este delito. Esta tendencia ha sido sostenida y podemos decir que a fecha de hoy se presenta una disminución del menos 33% en todos los delitos. Según el alto oficial, Arauca presenta un 60% de disminución de los delitos de homicidio. El Departamento de Arauca ha hecho un aporte significativo a estas cifras, toda vez que antes de que se iniciara el aislamiento preventivo obligatorio, ya Arauca presentaba una disminución en delito de homicidio con un menos 49%, que equivale a 24 casos menos de homicidio. Durante el primer semestre, Arauca presenta una disminución del menos 60%, equivalente a menos 60 homicidios. Toda vez que el año inmediatamente anterior a esta fecha teníamos 100 homicidios y se ha logrado salvar 60 vidas. Esto gracias a un trabajo articulado y coordinado con la Fiscalía General de la Nación, donde hemos podido desarticular aquellas estructuras que se dedican a realizar estos homicidios selectivos. También dieron a conocer la reducción del hurto a residencias en el Departamento de Arauca. También es importante resaltar que en Arauca hemos tenido una disminución en el delito de lesiones personales con un menos 38%, tenemos 101 casos menos en comparación con el año anterior, y también tenemos una disminución en el hurto a residencias, el hurto a comercios y el hurto a personas. En el hurto a residencias tenemos un menos 26% con menos 31 casos en comparación con el año anterior. En el hurto a comercios tenemos un menos 30% con 37 casos menos, y en hurto a personas un menos 25% con menos 50%. Es importante decirle a la comunidad que la Policía Nacional sigue trabajando de la mano con las autoridades político-administrativas, con la Fiscalía General de la Nación, con las fuerzas militares y con las demás instituciones, para lograr que este departamento tenga mejores condiciones de seguridad y convivencia. Este fue el balance que entregó el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, del primer semestre del año 2020.